¡Aplausos! Esta noche les venimos presentando el columbio 360, peleando en contra del alto, fuerte, guapo, jerismático, que los igual rompecorazones de todas las chicas de aquí, de Montreal. ¡El... el ángel de Nascara! Sonido de artistas Saúl de Nascara Aplausos Aplausos ¡Gracias! Muchas felicidades a todos los que apostaron y ganaron. Presentando al guapísimo ganador de esta noche, ¡El Ángel La Nascada! Gracias a nuestro organillero Seretay por estar aquí. Danza niña hermosa como un torbellino, sirenita con sus encajes de lino. Zapatitos con tacones de madera. De mis sueños tu presencia se apodera. Luce a la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río. Me resisto a destruir el amor mío. En este mundo ya no existen los amores. Los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina. Tus pasitos de esperanza me reanima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!